Buenos días, bienvenidos a esta, la clase gratuita sobre memorias del subsuelo, que es la primera clase del ciclo que comenzará dentro de ocho días, dedicado a una de las grandes obras de Dostoyevsky, Los Demonios. Entonces, arranquemos. Tenemos más o menos una hora y cuarenta y cinco de clase. Usted puede dejar sus preguntas en el chat. Yo tendré la oportunidad de verlas en el intermedio y al final. Entonces, no olvide dejar estas preguntas y bueno, comencemos entonces. Los cuatro temas que tenemos en la mañana de hoy son los siguientes. Estaremos hablando de la crisis de Dostoyevsky, de la cárcel y de la conversión. Pasaremos a hablar del contexto del utilitarismo y finalmente llegaremos a memorias del subsuelo y daremos una introducción a Los Demonios. ¿Cómo comenzar a hablar sobre Dostoyevsky cuando tanto se ha dicho, cuando tantos escritores, de una u otra manera, han reconocido la profunda deuda que tienen con el gran novelista ruso? Uno podría hablar, por ejemplo, de Albert Camus, de Ernesto Sábato, del mismo Jorge Luis Borges, o de tantos otros escritores rusos como Dmitry Medeskovsky, que reconocieron sin ningún titubeo la profundidad de la obra de Dostoyevsky. Quizá, a mi parecer, una de las maneras de comenzar a hablar sobre este tema son las palabras que pronunció Friedrich Nietzsche, el gran filósofo alemán que falleció en el año de 1900, por allá, en el Ocaso de los Ídolos, una de sus obras donde trata de demoler buena parte de las influencias filosóficas y, sin embargo, a pesar de su campaña pareciera destructiva, a martillazos, tiene un espacio para reconocer la grandeza de varios escritores, Thucydides, Ralph Waldo Emerson, Stendhal y, por supuesto, Dostoyevsky, de quien dijo Nietzsche que es el único psicólogo del cual ha aprendido algo. Y es que, en esta observación, uno reconoce de inmediato que la huella de Dostoyevsky trascendió la esfera de la literatura, que son muchos, sin lugar a dudas, los que lo reconocen como uno de los más grandes novelistas de todos, al lado de Trostoy, al lado de Cervantes, al lado de Thomas Mann o de Joyce. Sin embargo, cuando uno examina las otras dimensiones de las humanidades, reconoce que aparece también una exaltación continua a la obra de Dostoyevsky, ya sea en la filosofía, por un Albert Camus, un Sartre, ya sea en la psicología, por un Sigmund Freud. Son varios los que entendieron que al interior de la novela de Dostoyevsky, al interior de sus observaciones, la tía, quizá, el mayor análisis que es aprendido sobre la compleja, extraña, contradictoria, escurridiza, absurda y, en ocasiones racional, naturaleza humana. Y usted puede leer la obra de Nietzsche, que es otro de los grandes psicólogos y filósofos de todos los tiempos, en clave de Dostoyevsky, en especial los demonios, y entender que estas visiones unilaterales sobre la naturaleza humana no solamente no dan en el blanco, sino que estropean una forma de comprender la sociedad a gran escala, que están justamente soñando que el ser humano es mucho más dócil, predecible, taimado, de lo que las grandes novelas nos revelan. Entonces, tengamos esto presente, en este ciclo que haremos sobre Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, no solamente leeremos los demonios, sino que más adelante se leerá seguramente el idiota o los hermanos Karamazov, que quizá, si bien existen varias dimensiones para analizar la mente humana y el comportamiento, la dimensión de la literatura alcanza a revelarnos la masa de contradicciones que viven en el ser humano. Que puede haber pensadores religiosos, comentadores de los grandes textos bíblicos, budistas y demás, que tratan de reconocer cuál es la naturaleza, cuál es, cómo son las pulsiones humanas. Pero esto se muestra todavía mejor dentro de la novela, porque en la novela se materializa. Nosotros, como lectores, contamos con la capacidad de reconocer los sobresaltos, las contradicciones, los caprichos, la determinación, las flaquezas, la vulnerabilidad, la altivez, la soberbia, todo en unas cuantas páginas. De ahí que quizá el mensaje de Dostoyevsky no pueda tener otro espacio distinto que el de la literatura. Nietzsche reconoció esto. Y es muy probable que en el desarrollo de su filosofía, esta presencia dostoyevskiana, esta rebeldía que tuvo Dostoyevsky sobre esas perspectivas tan estériles sobre la misma realidad, que esta presencia estuviera cada rato en su obra. Y por supuesto, estamos hablando de uno de los grandes escritores en más de un sentido, por la intriga, por el desarrollo de los personajes, por la forma que tiene. El mismo Stefan Zweig, que escribió un ensayo que usted puede leer en el volumen de Tres Maestros, insiste que Dostoyevsky es el mayor conocedor del alma humana. Y si esto no fuera suficiente, leerlo es una experiencia desgarradora. Su estilo pareciera dejarlo a uno contra la pared. Llegar a cuadricularlo y transformarlo en un escritor dócil frente a las circunstancias y las teorías, no se puede. Cuando uno piensa en el estilo de Dostoyevsky, del jugador, del idiota, de los demonios, de crimen y castigo, uno siente asfixia. Y hay algunas personas que dicen, no, yo no quiero leer eso, no tanto porque les aburra, sino porque temen. Porque así destremecedor es. Yo tuve la oportunidad hace ya varias décadas, un par de décadas quizá, de trabajar en una librería. Y en esa época estaba justamente comenzando a leer Dostoyevsky, uno de los grandes amores junto a Tolstoy y a otros tantos autores. Y recuerdo que teníamos una suerte de controversia con unos lectores que llegaban a la librería y me decían, no, es que Bukowski nos muestra lo verdadero retorcido que es el alma humana. E hice la competencia. Yo me leo un libro de Bukowski y usted se lee un libro de Dostoyevsky. Usted se lee Memoria del subsuelo. Después de un rato nos volvimos a encontrar y el rostro de esta persona fue extraordinario. Y me decían, no, Fernando, no hay nada que hacer. Todavía no me recupero de haber leído esto. En cambio, los otros autores, los que buscan ser provocadores, están en últimas es recargando los colores. Están mostrándonos atrocidades, algo que nos produce cierto tipo de distancia. Pero que tan pronto uno adquiere cierto entrenamiento en la literatura, uno se da cuenta, usted me quiere escandalizar. Así que ya estoy listo y no voy a caer en este tipo de trampa, por más grotesca que sean sus descripciones. En cambio, cuando uno lee Crimen y Castigo y recuerda los sueños de Raskolnikov, donde se está repitiendo el homicidio de la vieja en su mente, en unas tonalidades, en unos sonidos totalmente grotescos, uno siente que le está vibrando la espina dorsal. Y algunos pueden decir, pero ¿volvería uno a leer Crimen y Castigo? Depende de qué quiera usted en la literatura. Si quiere darle la espalda a los sentimientos más estremecedores, no lo lea. Pero si quiere entrar. No vamos a comenzar con el primer punto de su biografía. Sabemos que Dostoyevsky nace en 1821, que nace en 1881. En el curso haremos el seguimiento de la biografía más puntual. Pero quiero empezar por un punto. Dostoyevsky fue miembro, en última, de un círculo de socialistas durante su juventud. Él abrazó las creencias de numerosos intelectuales en Rusia y en Europa. Estamos hablando aproximadamente del año 1847-1848. En Francia estalló otra revolución más. Finalmente llega la oportunidad de entender que estos esquemas de la monarquía están resquebrajándose. Otros intelectuales en Rusia están pensando que la situación es tan crítica que se necesita pensar para dónde tiene que ir Rusia. Y son varios los intelectuales a lo largo y ancho de Europa que se están preguntando precisamente cómo conformar una sociedad. Estas ideas de libertad, que también vienen aunadas a una idea del progreso, hicieron parte de toda una corriente de movimientos socialistas. Es normal que uno recuerde a Carlos Marx, cuyo manifiesto comunista se publica más o menos por esta época, en la revolución del 48. Sin embargo, él no fue el más popular ni el más discutido durante estas décadas. Fueron otros pensadores como Fourier, Proudhon y tantos más que estaban pensando en cómo formar un tipo de sociedad porque reconocieron que a raíz de la revolución industrial y a raíz de los últimos desarrollos tecnológicos había algo fracturado en la manera de convivir. Que había unas inequidades profundas que eran necesarios remediar. Que las tantas revoluciones allá en Francia y los ecos que tuvo en el resto del mundo daban una noticia que era imperativo transformar la sociedad. Y de esto tratan las tantas corrientes socialistas que comienzan, muy probablemente, a finales del siglo XVIII en adelante. Otros se remontan un poco más atrás. Dostoyevsky ya había escrito una gran novela. Una novela que fue reconocida, desde luego, como la gran promesa de la literatura rusa. Se llama Pobres Gentes. Él tuvo formación de ingeniero. Trabajó como periodista. En 1837 su madre fallece. Pertenece a un tipo de nobleza muy menor. Alcanza a tener el reconocimiento de esta novela. Pero pronto en sus otros libros, como El Doble, las cosas no salen muy bien. Y muchos se decepcionan y consideran que Dostoyevsky es tan solo un continuador de la tradición de Nicolai Gogol. Hasta que tienen la oportunidad de leer una suerte de cartas en un conflicto que hay con la obra de Gogol. Él hace parte de un círculo de revolucionarios que se llama el Círculo Petrashevsky. Pero la palabra revolucionario aquí parece gigantesca. Pero lo que hizo Dostoyevsky fue leer unas cuantas cartas y tener la mala suerte de haber sido reconocido por la policía secreta del zar Nicolás I y condenado a muerte. Corre el año de 1849. Dostoyevsky es arrestado. Lo van a ejecutar. Es el momento más dramático de toda su biografía. Dostoyevsky alcanza a sentir las detonaciones de las otras ejecuciones. Se sabe que el zar Alejandro I quería meter un susto y lo logró. Y los biógrafos, de los cuales hablaremos más adelante, los biógrafos de Dostoyevsky nos cuentan. Pareciera absurdo tener que corroborar una información tantas veces, pero en el caso de Dostoyevsky, su vida fue tan trepidante, tan tormentosa, tan llena de miseria, de podredumbre, de sobresaltos, que acá es necesario que el biógrafo nos diga sabemos que se mandó a un soldado allá en el patíbulo para que le llera el indulto, pero el soldado tartamudeaba. Y le perdonaron la vida a Dostoyevsky y la cambiaron por unos cuantos años en Siberia y otros cuantos años sirviendo al interior del ejército. Nicolás I se jugó la broma. Dostoyevsky cayó de rodillas después de leer esto y sufrió un ataque de epilepsia, uno de los tantos que sufrió. Incluso en los días de su matrimonio sufrió otro ataque de epilepsia. En El Idiota nos narra en un capítulo fascinante cómo es que se siente la epilepsia. Desde estos rumores psicológicos tan distantes con una suerte de sonido de campanas que van creciendo hasta alcanzar una masa crítica y producir el ataque. Se conserva una entrevista. Años después, cuando Dostoyevsky estaba escribiendo los hermanos Karamazov, donde el periodista llegó después de que Dostoyevsky sufrió un ataque de epilepsia, solo. Y cuenta el periodista que la sola percepción del rostro de Dostoyevsky y la mirada era algo aterrador. Y Dostoyevsky cuenta que en ocasiones los ataques eran tan severos que todo lo que él estaba escribiendo desaparece por un segundo. Según Joseph Frank, el mayor biógrafo de Dostoyevsky hasta ahora, y seguramente el mayor que ahora, Joseph Frank nos cuenta que en las situaciones de tensión más profundas, como en esta, ese era cuando el intelecto de Dostoyevsky explotaba y llegaba el ataque. Y Dostoyevsky fue a la cárcel. Y en la cárcel tuvo la oportunidad de traer sus ideas. Tuvo la desgracia de no poder estar solo. Y trató de incorporar sus ideas allá en Siberia, dándose cuenta que ahora contaba con la extraordinaria oportunidad de poner sus ideas a un juicio. No solamente descalificarlas por incongruentes, o sustentarlas, aprobarlas, o sellar su apro... llamémoslo así, ratificarlas, por la validez que tuvieran a nivel intelectual. Sino porque ahora en la cárcel es el momento de preguntarse si estas ideas lo ayudan o no a sobrevivir en semejante lugar. Cerca de un asesino de niños, cerca de personas que viven en la peor de las miserias, esperando una carta de su hermano, Misha, sufriendo lo indecible en estos primeros dos años, porque intenta tratar de llevar estas ideas sobre la igualdad, la fraternidad y demás, incorporarlas ahí, pero no puede. Los prisioneros lo desprecian. Y pronto se da cuenta que si bien allá, en los laboratorios intelectuales, se configuran estas ideas, comienzan los pensadores a darle forma a lo que ellos quieren que sea la sociedad. Ya cuando se toman estas ideas y se las lleva a otro escenario, uno alcanza a reconocer justamente un punto crítico donde las ideas no se ajustan. Y Dostoyevsky pasa por ese momento en la cárcel y va a tener una escuela como quizá ninguna otra de que de la naturaleza humana. Nos contarán últimas que después de algunos traumas que las personas viven en las cárceles, no hay vuelta atrás. Que hay personajes que se vuelven adictos a la sangre del otro, adictos a tener una mayor capacidad de imponer su voluntad sobre los demás y que no van a abandonar esta circunstancia por nada. Dostoyevsky iba a mencionar en esta obra donde cuenta su experiencia que se llama Memorias de la Casa Muerta, que es distinto a Notas del Subsuelo o Apuntes del Subsuelo o Memorias del Subsuelo. En esta, en las Memorias de una Casa Muerta estamos viendo una crónica. Una suerte de novela pero tiene más de crónica donde nos va a contar la vida en las cárceles, el análisis que hace y allá justamente dirá que si usted quiere examinar una sociedad vea cómo trata a sus prisioneros. No necesita nada más. Y esto es cierto. Esto es cierto. Uno diría bien, pero ¿cuál es la tarjeta postal de un país? Normalmente son las grandes esculturas, los grandes progresos, las universidades y este es el rostro. Pero ningún candidato político va a comenzar a elaborar una campaña diciendo vamos a mejorar nuestras cárceles porque eso rara vez se transforma en votos. Pero si uno analiza la situación carcelaria uno puede darse cuenta qué es lo que quiere un tipo de sociedad y llegar a preguntarse con Nietzsche hasta dónde las cárceles no son un centro de reformación sino un ejercicio sistemático de venganza. Y Dostoyevsky comienza a darse cuenta de esto del tipo de trabajos que emprenden de las personas que cayeron en ocasiones inocentes del amor que sienten por un perro por un ave del empeño porque un ave que quedó herida no muera ya en la cárcel de cuán importante y esta es la clave de toda nuestra clase es la libertad. Dostoyevsky como Cervantes que también estuvo en cautiverio casi cinco años son básicamente apologistas y restrictos de este tema. Dostoyevsky hará una obra a la luz del Quijote que se llama El idiota y escribió unas cuantas notas sobre Cervantes. Estando allá en la cárcel es cuando reconoce en más de una oportunidad que estas ideas de progreso de igualdad de comunión pues tienen mucho de tontería. Ansioso aterrado quiere escribir pero no puede lo manda a llamar uno de los dirigentes de la cárcel y le pregunta usted es escritor ¿cierto? Dice ¿dónde está escribiendo? Y él dice aquí en mi mente. Y entra en un proceso de autoanálisis y en este autoanálisis donde comienza a indagar su pasado punto por punto a preguntarse ¿qué pasó? ¿qué lo llevó a este tipo de circunstancias? Dostoyevsky empieza a elaborar lo que será la marca por excelencia de su literatura una capacidad de introspección irrestricta que cuando uno lo lee de inmediato queda pasmado y son varios los autores en especial los autores existencialistas de la década de los 40 y 50 en Francia que quisieron continuar en este camino en Sudamérica quien mejor lo consiguió fue Ernesto Sábato que es justamente un seguidor de Dostoyevsky ya sea en el túnel sobre héroes y tumbas o en sus ensayos ahora bien en este autoanálisis que les contaba sucede algo que lo deja pasmado tiene una suerte de alucinación donde recuerda a un campesino que lo consoló cuando él temía por su vida siendo niño y recordó el nombre en esta indagación de qué estaba ocurriendo dijo se llama Marey y cuando recordó el nombre de esa persona por quien en últimas que a quien que Dostoyevsky había recibido esta ayuda sintió una calma y una paz extraordinaria en la cárcel y se prometió que de ahora en adelante la idea que él tendría viviendo en las circunstancias más ignominiosas sería la ese campesino que mostró compasión por él y esa idea lo ayudó más que las discusiones de los socialistas franceses esa idea pudo ayudarle a sobrellevar la convivencia tan complicada mucho más que lo que había hecho las otras tantas lecturas y de repente empieza ese proceso de conversión de reconocer que esas ideas que él había defendido de una transformación social y demás habían sido creadas en un laboratorio intelectual han sido manufacturadas desde la distancia y nunca tuvieron la oportunidad de materializarse y entrar en contacto con las personas de carne y hueso en cambio este recuerdo de Marey llegó a darle cierta calidez a su vida y ya Ostoyevsky comienza a entrar durante todo su presidio en una jornada crítica sistemática sobre todas estas ideas que él abrazó durante su juventud y todas estas ideas que comenzaron a cobrar más fuerza a lo largo de los años por fuera de la cárcel en la cárcel lo vio prácticamente todo vio el peso de las culpas vio el peso de los remordimientos vio las ambiciones vio también el buen corazón incluso las personas que alguien pudiera etiquetar de malas y esto lo sabemos con exactitud es uno de los sesgos continuos del mundo contemporáneo solamente el mundo contemporáneo de siempre que se formula una etiqueta sobre una persona y tan pronto se le cuelga cada uno de los actos de su vida queda interpretado y percibido a la luz de esa etiqueta y esto es una distorsión esto es justamente un error en el juicio y Dostoyevsky pronto reconoce que personas que están allá condenadas culpables que cualquiera podría reconocerlas como lo peor de lo peor tienen momentos de caridad tienen momentos de solidaridad ayudan y esto de inmediato despierta en él la idea de pero como es que yo establecí toda esta serie de categorías tan firmes diciendo este es bueno este es malo este es reprobable este es un idiota no detengámonos en la cárcel después de ese 1849 después de esos tantos años allá en Siberia de los cuales él justamente nos hablará en memoria de la casa de los muertos una de las novelas que más quiso León Tolstoy y dejamos a Dostoyevsky en este punto y entremos en la Rusia de este momento es la Rusia donde Dostoyevsky siempre tendrá presente al igual que otros autores que hay una división radical entre la ciudad de San Petersburgo fundada por Pedro el Grande a comienzos del siglo XVIII y la ciudad de Moscú que aparece desde el siglo XIV esta imagen de corte europea firme determinada planeada era una imagen que estaba encarnada justamente en esta ciudad la ciudad de los funcionarios de la tabla de los rangos donde aparece un protagonista nuevo en la literatura este burócrata que trabaja de manera silenciosa en su escritorio esta forma tan europea de asumir la vida era la que prevaleció en San Petersburgo era esta idea de sistematización materializada en una arquitectura Moscú no Moscú era la ciudad tradicional la que se opuso a Napoleón Bonaparte la que en últimas sufrió incendios todo tipo de desastres pero continuamente crecía a partir de las mismas tradiciones ortodoxas y eslavas esta era Moscú la que tenía ese tipo de historia la Moscú tradicional y aquí en Rusia durante este periodo y en cierta manera al día de hoy aparece ese conflicto entre aquellos que consideran que Rusia se debe acercar más a Europa y otros que insisten que Rusia no tiene por qué continuar los modelos y los patrones europeos entre aquellos que parten de Europa y los eslavófilos y este es el periodo de este zar de Nicolás I que va de 1825 a 1855 como zar que le intenta detener la influencia de las diferentes revoluciones francesas 89 1830 y 1848 y trata de mantener un control estricto por las publicaciones hay censura en este periodo el orden de los ejércitos es mecánico casi como una suerte de reloj él es una extensión más de esta ciudad tan estricta en más de un sentido tiene una deuda con la cultura prusiana y la adora adora los cambios de guardia no tiene ninguna formación en humanidades su mayor interés es tratar de contener cualquier tipo de transformación en el perímetro de Rusia que nada entre al respecto y que allá al interior se siga una suerte de disciplina marcial cada cosa en su lugar cada botón en la casaca los cambios de guardia de tantas horas cuatro horas este era el Stadke cuando reconoció que hubo un brote de inconformismo en 1825 que se va a llamar una suerte de revolución los decembristas la detuvo de inmediato y quería sofocar cualquier tipo de solicitudes por parte de las personas ya fuera una constitución ya fuera un gobierno más representativo no la forma de avanzar en este momento era imitar al pasado y esto fue lo que intentó hacer con tanto empeño Nicolás I el mismo que va a encerrar a Dostoyevsky y compañía y justamente en esta época es cuando comienza el siglo de oro en la literatura rusa está con Alexander Pushkin y con este personaje que usted está viendo en la diapositiva Nicolai Gogol Dostoyevsky va a decir mucho después todos salimos del capote de Gogol Gogol tiene cuentos leyendas una novela histórica muy breve que se titula Tarasburba una gran obra donde se burla del tema de la servidumbre titulada Almas Muertas pero quizá lo más significativo de la obra de Gogol sean sus cuentos La Nariz Perspectiva Nevsky El Capote Diario de un Loco y otros cuantos más esos cuentos reunidos en un volumen titulado Cuentos Peterburgueses son la fundación de una manera distinta de hacer literatura donde los aristócratas que siempre eran los protagonistas al menos de las tragedias o las grandes obras los personajes plebeyos también eran protagonistas pero de comedias o de viles de algo que no tenía semejante intención no tenía una ambición tan alta pero en el caso de Gogol nos meten en el corazón de los funcionarios en estos pobres diablos y así se llaman así los llaman que recorren la perspectiva Nevsky con su capote nuevo alzando la cabeza contentos son estos relatos los que nos están mostrando la vida de la ciudad y este cuento uno de los que más recomiendo es la perspectiva Nevsky nos muestra como la ciudad hierve de vida los transeúntes las carrozas los afanes las miradas pasajeras todo comienza a crecer en esta calle en San Petersburgo y Gogol nos lo retrata diciéndonos de una u otra forma ya llegó otro protagonista en la literatura un protagonista cuya sensibilidad conviene analizar entender que va por sobresaltos mínimos por escribir bien una letra sobre el papel o por reconocer que su capote está variado o por levantarse una mañana y darse cuenta que la nariz no está es fascinante leer a Gogol es de una actualidad tanto es así que son varios los que consideran cuando se estudia el cuento que uno tiene un punto de partida en la modernidad Edgar Allan Poe y Gogol que son casi contemporáneos con Poe encuentran decenas de elementos de corte psicológico fantástico detectivesco con Gogol es una visión sobre vamos a escuchar qué es lo que está pasando en la intimidad de las personas porque de pronto allá en las cocinas malolientes está desarrollándose un drama que nosotros hemos perdido de vista y que vale la pena tener presente y de esto trata la obra de Gogol Dostoyevsky adoró el capote y justamente tendrá esta referencia de saberse un continuador de Gogol su obra el doble es una historia que muchos leyeron en clave de Gogol y es así uno de los mayores opositores a Dostoyevsky Dostoyevsky tiene opositores bueno todos los tienen no yo no he encontrado en mi trabajo un solo escritor sobre el cual haya un consenso unánime ni Shakespeare ni Cervantes ni Dostoyevsky ni Voltaire por Dios pero en el caso de Dostoyevsky el opositor por excelencia es Vladimir Nabokov que escribió un curso de literatura rusa donde examina algunas obras de Dostoyevsky y las destroza Nabokov va a decir la obra más rescatable es el doble porque es la que más se parece a la literatura de Gogol que es la historia de un hombre que abre la puerta de su departamento y encuentra alguien idéntico a él se llama Goliatkin y como van a coexistir estos dos Gogol Pushkin cuando murió Pushkin en el famoso duelo del año de 1837 murió también la madre de Dostoyevsky y Dostoyevsky dijo que así no hubiera muerto su madre hubiera llevado el luto porque era el gran maestro de la literatura rusa era el autor de algunos de los relatos y poemas que ya mostraban una profundidad psicológica particular que hablan por ejemplo del poder del aburrimiento Pushkin contó con esa endiablada capacidad de imitar las voces de otras latitudes y ser español o fingiendo ser español o ser alemán fingiendo ser alemán con una naturalidad fascinante Pushkin es para muchos el alma de la literatura rusa y años después cuando Dostoyevsky no ha recibido mayor reconocimiento cuando sus obras como Crimen y Castigo Los Demonios El Adolescente y demás no han contado con el éxito que hoy suponemos pleno es cuando Dostoyevsky pronuncia un discurso en conmemorando la vida de Pushkin y ese discurso fue el que durante el último año de su vida le abrió las puertas de par en par al reconocimiento y es justamente en ese año donde va a componer la primera parte de los hermanos Karamazov los hermanos Karamazov iba a ser más grande cuando usted lo lee es un libro de qué sé yo 1200 páginas pero era la primera de varias partes y este discurso el discurso que pronunció Dostoyevsky honrando a Pushkin fue el que cambió la percepción de todos los intelectuales rusos entonces algunos van a decir él es la promesa fallida de la literatura rusa y ha escrito esta serie de novelas que no van a ser leídas con el mismo entusiasmo es un lector furibundo de Dickens si usted quiere comprender Dostoyevsky es fundamental leer Dickens la tienda de antigüedades la historia de dos ciudades entre tantas cosas más y su postura política cambia de manera significativa al salir de la cárcel se deshizo de las ideas del corte socialista cuando sale de la cárcel va a tener un periodo de ser alpérez y en este momento en su biografía no vamos a tocar mucho al respecto es justamente cuando contrae matrimonio pasa uno de los momentos más difíciles en su vida con su hijastro y otros tantos temas que no tocaremos pero aquí lo que nos importa es mostrar que a la salida de la cárcel hay una renovación las ideas son juzgadas por qué tan valiosas fueran en el proceso de supervivencia en la cárcel y ya pronto se reconoce que ideas del socialismo no ayudaron y por el contrario Dostoyevsky es el más creyente y miren lo que dice acá este credo es muy sencillo él o aquí creer que nada es más bello profundo comprensivo razonable viril y perfecto que Cristo me digo a mí mismo con celoso amor que no solamente no hay nada sino que no puede existir nada más aún más si alguien me demostrara que Cristo está apartado de la verdad y en que en realidad la verdad se encuentra alejada de Cristo preferiría permanecer con Cristo y no con la verdad Dostoyevsky es el más ortodoxo en este momento porque él reconoció que estas ideas lo habían ayudado a estar allá en la cárcel y su literatura tiene una dinámica muy curiosa en los hermanos Karamazov o en los demonios el tema del ateísmo sale con una fuerza extraordinaria y la dinámica de Dostoyevsky siempre fue al menos en sus grandes novelas tratar de fortalecer al enemigo a su opositor con tanto empeño como fuera posible usted escucha a Iván Karamazov o a Kirillov en los demonios y siente que los argumentos que ellos dan para denostar la creencia en Cristo son contundentes implacables y es que así funciona la cabeza de Dostoyevsky funciona en parte construyendo a sus opositores y a medida que los construye desmontarlos pero no aceptará una suerte de creencia lánguida tibia insulsa sin argumentos ni posturas no sus ateos son los más irreverentes los más fuertes y encarnizados y Dostoyevsky va a elaborar justamente este proceso de construir personajes así y de atacarlos y frente a esto él dirá mire deme nomás un espacio y verá que yo construyo un ateo tan fuerte como nadie lo ha descrito y soy capaz de destruirlo también pasemos al segundo tema el contexto del utilitarismo Dostoyevsky funciona mucho mejor cuando está atacando a alguien como Orwell y como Nietzsche es curiosísimo hay pensadores que cuando no se enfrentan a un rival no funcionan tan bien pero cuando les dan un rival es como si les inyectaran esteroides y fueran capaces de hacer la mejor pelea de todas así es en parte Dostoyevsky Dostoyevsky atacará a su pasado a su presente y tendrá un punto particular que el utilitarismo esta escuela filosófica de Jeremy Bentham y de tantos más había caído en lo que el mismo William James denominó una falacia y que Dostoyevsky también entendió y es la siguiente que se analizan los motivos de las personas y al final se piensa que la manera en que analizamos a esa persona así se comportó en verdad la persona que en últimas uno funciona así pensaban los utilitaristas con una suerte de persecución al placer y rehuimos al dolor así de sencillo y James va a decir tenga cuidado porque así es como usted lo está analizando de pronto hay mucho más de pronto hay otros elementos que usted no está viendo a veces se toma la perspectiva de un análisis y se lo proyecta como si existiera concretamente al interior de la persona Dostoyevsky nos va a decir en varios de sus textos que es muy probable que no sepamos todos los mecanismos que terminan transformándose en comportamientos en el ser humano es decir quien sabe porque actuamos como actuamos en determinado momento hay veces y esto lo retrata Dostoyevsky en sus obras que los mismos personajes se dan cuenta yo porque hice esto que fue lo que me movió para empujar a esta persona para ir a pegarla para aceptarla que no no puede ser no puede ser y esta argumentación James la va a desarrollar en su obra Principios de la Psicología unos años después pero Dostoyevsky la retrata en sus novelas y es justamente un desprecio a esta visión de los utilitaristas que insistieron el ser humano es así busca el placer rehuye el dolor es así de simple es como una suerte de ratoncito los ratoncitos tampoco son tan simples y esta es la época bueno estas son unas fotografías de San Petersburgo que tenía esta visión tan firme estas son unas fotografías de unos años después pero nos dan este tipo de idea preciosas y aquí encontramos el gran argumento de 1851 el Palacio de Cristal allá en Londres en Hyde Park y era la idea de que el progreso podía remediarlo todo y estamos hablando del opositor de Dostoyevsky el que piensa todo funciona todo funciona por dolor rehuir dolor buscar placer el ser humano es así de simple no lo es y la otra es que el progreso va a allanar el camino para tranquilizarnos para terminar todas las enfermedades el progreso es el nuevo evangelio del siglo XIX y de hoy y es cuando Dostoyevsky se esmera con tanto trabajo en reconocer que esta idea ha nublado la mente de muchos y el símbolo por excelencia es este palacio y este palacio allá en Londres de la mano de la reina Victoria y su príncipe consorte Albert se mostraron todos los avances en diferentes ramas todo el comercio de las distintas latitudes y era la certeza de que el progreso iba a remediar todo es esa idea que hoy tenemos de si una persona está enferma se tiene que saber con exactitud que es lo que tiene y si de pronto no y dice pero pues que tiene que la ciencia y la medicina tiene que haberlo logrado todo de pronto encuentran barreras incontestables no es que mientras más progreso tengamos mejor será y era esta la idea de Dostoyevsky y eran muchos los que la exaltaron y Dostoyevsky está ahí justamente para decir bueno hablemos más adelante del progreso aquí ve usted otra diapositiva del palacio de cristal de la gran feria mundial con todos los aplausos a todos los desarrollos tecnológicos y claro dentro de esta época también se está atacando al dolor todos los desarrollos de la anestesia van a cubrir estos periodos estos años son muchos los que están reconociendo que la ciencia puede transformar la naturaleza humana de una manera drástica ya transformó la economía ya la revolución industrial dio una capacidad extraordinaria a Inglaterra y Francia va a entrar con toda la fuerza a otra revolución industrial y las personas tienen una creencia firme en que esto va a ayudar a resolver todas las inquietudes y hay una noción de ser humano en el fondo y esta noción del ser humano es la siguiente es la propia del utilitarista que usted falla es porque no evalúa bien dónde está su placer o no evalúa bien dónde está el dolor y de repente hay algunos como Jeremy Bentham que van a decir de pronto puede existir un sistema de gobierno que ayude a que la persona reconozca dónde está dónde esté su mejor placer y evite su mejor dolor de pronto usted no es un buen juez y son varios los intelectuales que van a continuar por este camino incluso por supuesto en la economía donde se piensa mire busco el placer pero hay unos rendimientos decrecientes en el placer busco otro placer y rehuyo el dolor como si fuera un ratoncito en una suerte de laberinto donde se sabe con exactitud para dónde irá de tal modo que el problema es en quién establece el juicio de qué lo favorece y qué no y por qué no puede llegar un intelectual a decirle a usted en su casa yo sé lo que es mejor para su vida usted no está juzgando bien así que permítame yo lo hago y yo le garantizo que si usted deposita su confianza en mí yo voy a escoger aquello que le dé más placer pero el error el suyo al menos es que su juicio donde está el placer se equivoca déjenos a nosotros intelectuales que hagamos eso por usted donde hay una serie de pensadores que dicen no yo quiero buscar el bien a mi manera no me importa las maneras de los otros no me importa tener que tropezarme yo quiero saber que busqué el bien siguiendo mis pasos otros van a decir no yo prefiero depositar la confianza en una aplicación que me diga dónde está esto y es esta visión del ser humano donde pareciera que todo estuviera ya descubierto sopesado analizado cada uno de los engranajes como si una suerte de anatomista nos dijera esto es usted y nosotros no tuviéramos la oportunidad de decir mi versión de lo que yo soy es esta no 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 su versión de lo que usted es está llena de sesgo de tropiezos de errores en cambio nosotros en el laboratorio vamos a poder decirle qué es el amor qué es el odio qué es la revancha qué es la antipatía vamos a poder informarle mucho mejor de lo que usted podrá saber con su débil introspección de pronto van a insistir los opositores a esta corriente de pronto la introspección tiene algo que los demás no van a poder ver nunca desde un laboratorio porque así funcionan entonces los problemas del utilitarismo funciona pensando que en últimas uno extiende un egoísmo que el ser humano siempre va a ser egoísta y esa es su esencia que si falta el egoísmo no hay que interpretarlo para que el egoísmo nunca falte dos que la naturaleza humana es reversible que a través de la educación y de la formación usted puede ayudar a una persona que supere cualquier tipo de trauma cualquier tipo de limitación que es justamente la formación lo que construye la persona tres que a veces somos irracionales pero no todo el tiempo y cuatro que sufrir no está relacionado con el conocimiento usted no necesita sufrir para conocer doctor Jesky tomará estos cuatro puntos y los va a demoler y lo más divertido de esto es que estos cuatro puntos siguen vigentes al día de hoy son muchas las personas las que dicen siempre vamos a ser egoístas o somos irracionales pero no tanto o a través de una educación podemos sobrellevar las mayores dificultades la naturaleza es reversible podemos pasar la página hacia atrás de cuando en cuando dice usted no se necesita sufrir porque para qué sufre mejor aprenda a través de otros medios y evite el sufrimiento porque no hay una relación entre el sufrimiento y la conciencia esta manera que descansa en la perspectiva de que el progreso va a sobrellevar cada una de las cosas que va a resolverlo todo ya sea el psiquiatra el psicólogo el médico el coach que hay una serie de libros que le van a indicar cuáles son las cosas que usted tiene que tener presente siempre que hay una aplicación que le va a insistir cuando debe dormir usted o no esta confianza en que en este mundo hipertecnológico vamos a encontrar un tipo de felicidad por eso es que Dostoyevsky sigue siendo relevante hoy porque estas ideas que todavía están metidas incluso en las ciencias médicas en la economía también en las humanidades Dostoyevsky las va a triturar de una forma a Dostoyevsky le gusta lo que se llama la reducción al absurdo tomar los principios de su opositor y llevarlos hasta la orilla del precipicio tejer alrededor de ellos toda una trama como en crimen y castigo para decir usted quiere decir que puede reescribir sus valores morales bien venga lo veo y lleva Rascónico a los límites de la desesperación donde uno siente es que usted transgredió algo que no pudo haber transgredido y esa es parte del estilo de Dostoyevsky tan particular que va de polaridad en polaridad y es que como lo hablamos el ser humano no tiene estas divisiones tan claras hay algo que no va a ver el ojo del anatomista hay algo que no verá el ojo del neurólogo hay algo más particular al respecto la introspección da un testimonio que es fundamental que nosotros tengamos presente si ese testimonio no se da la persona será incapaz de comprenderse a sí misma y comprenderse a sí misma justamente es el primer paso para cualquier tipo de tranquilidad Dostoyevsky pensaba en últimas que era esta perspectiva de la introspección la que necesitaba un espacio y un mayor reconocimiento y tendría en últimas que materializarse en una forma de hacer política en una forma de coexistir en comunidad hay mucho más de lo que ve un anatomista mucho más ya vimos dos temas pasaremos en unos minutos que tenemos un breve receso de 6-7 minutos a hablar sobre memorias del subsuelo dejen sus preguntas en el chat yo estaré pendiente nos vemos en 5 minutos toda la información del nuevo curso sobre los demonios la puede consultar en mi página en fernandogalindo.co si ya están en el canal de youtube puede aprovechar para suscribirse y activar la campana que presentaremos muchas más actividades son las 10 y 50 nos vemos en 5 minutos dejen por favor sus preguntas por favor y activar la campana de suscríbete Gracias. 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 Continuamos con Memoria del Subsuelo. Pasemos ahora sí a nuestro tema. Supongamos que ese científico le dijera a usted eso. Supongamos que ese científico le dijera, yo me encargo de resolver sus cuestiones, déjemelo a mí. ¿Usted le aceptaría? Ese científico sabe más de usted porque cuenta con toda la información del Big Data. Ese científico ha examinado cada uno de sus exámenes y sabe qué es lo que más le gusta a usted. Y tiene mejor juicio porque ha sido mejor formado y ha sido educado en las mejores universidades. Y va a decirle, yo soy un mejor juez de su vida que lo que usted es. Así que, ¿no es más razonable que yo tome las riendas de sus actos? ¿Qué dice, acepta? ¿Dostoyevsky va a insistir en esto? No. En este párrafo nos van a contar Joseph Frank, el autor de la mayor biografía de Dostoyevsky, cómo Dostoyevsky hacía autoanálisis. Cómo tenía esta capacidad tan particular, tan realmente inusual, de entrar en su psique una y otra vez más. Vamos a leerla, que es un fragmento que vale la pena tener presente. Acostumbraba empezar con algo minúsculo, escribe con respecto a esas asociaciones. Con algo, con algún rasgo, a veces casi imperceptible. Después, gradualmente, éste se convertía en un cuadro completo, una estampa viva y real. Solía analizar estas estampas agregando nuevos pincelazos a situaciones vividas mucho tiempo atrás. Y lo que es más importante, acostumbraba hacer correcciones, continuamente hacía correcciones. Y acá Dostoyevsky hace todo este cambio. En Noches Blancas, en uno de los cuentos que más le sugiero leer, Dostoyevsky trabaja varios temas que son similares a explotar el egoísmo, atacarlo, pero todavía no ha alcanzado la profundidad de la introspección, que será la marca de su obra. Y en Memorias del subsuelo lo hace. En Memorias del subsuelo, el título siempre es muy controvertido. Lo llaman notas, lo llaman apuntes o lo llaman memorias. Y usted va a encontrar al español estas tres traducciones. Y al parecer, uno no podría conciliarse con alguna de las tres, porque es un término, dicen, que tiene una traducción muy complicada. Y usted leyendo esta obra, está entrando desde la primera página a una introspección sin freno. Una introspección que nos va a retratar qué es lo que hay, descansa, al interior de una persona. Cuáles son estas voces que emergen y que se ocultan. Cómo se quiere una cosa y al tiempo se la reprocha. Cómo la persona no puede tener un comportamiento lineal sobre un tipo de propósito que quiera buscar, sino que quiere un propósito, pero quiere el otro. Que entra en declarar su amor, pero luego lo quita. Y es como si Dostoyevsky nos dijera, esta es la criatura que usted quiere meter en una máquina industrial. No funciona como un engranaje. Nos funciona por dos pistones. Placer, dolor. Es más complejo. Y el prólogo, la primer párrafo, nos lo da todo. Es quizá uno de estos apuntes más maravillosos de la obra de Dostoyevsky. Porque leyéndolo, y lo vamos a leer, vamos a encontrar, acá lo podemos leer mejor, qué tan fuerte es. Y vamos a comentarlo. ¿Qué obra literaria pudo haber comenzado así? Nunca, nunca algo pudo haber comenzado de esta manera. Ninguna obra literaria empieza de esta forma. Soy un enfermo, un hombre malo. No hay nada atrayente en mí. Creo que mi hígado anda mal. Pero en verdad no sé absolutamente nada acerca de dolencia. Ni siquiera estoy muy seguro de cuál es. Al fin, ¿qué? ¿Está enfermo o no está enfermo? No estoy bajo tratamiento y nunca lo estuve, aunque siento gran respeto por la medicina y los médicos. Si está enfermo, ¿por qué no va donde los médicos? ¿Por qué no va donde los médicos si los respeta? Además, soy mórbidamente supersticioso. Por lo menos lo bastante para respetar la medicina. ¿Cómo así? ¿Es que hay personas supersticiosas que quieren la medicina y esto es una condición para probarla? Dada mi educación, no debería ser supersticioso, pero lo soy. No, yo diría que rechazo la ayuda médica nada más que por espíritu de contradicción. No espero que me entiendan, pero así es. Entonces, esto es fascinante. Cada vez que leo este párrafo, ahí está todo el libro. Porque es difícil de leer. No es esta la obra que usted va a recomendar a una amiga para que inicie la literatura. No. Es una obra que quiere mostrar la contradicción incesante en el espíritu humano. Porque a veces se marginó la irracionalidad y se pensó, no, es que usted actuó aquí irracional. No. La racionalidad es la excepción de la regla. La irracionalidad es lo que prevalece casi todo el tiempo. Y en este monólogo de la primera parte, Memorias del Subsuelo, la llamaremos así, tiene dos partes. En la primera es un monólogo largo, en la segunda son una serie de episodios. Pero en este monólogo, sobre el cual nos estamos centrando, uno ya reconoce, quiere ir al médico, estoy enfermo, respeto la medicina, pero no. De pronto usted no me comprende. Dice, ¿cómo voy a comprender esto? Y miren lo divertido que usted comprende. Porque no necesita que se libere de contradicciones para poder reconocer que alguien tiene este tipo de comportamientos. Voy a explicar esto de nuevo que sé que de pronto esa formulación no es la más sencilla. Cuando usted entiende matemáticas, cuando usted entiende lógica, usted sigue todo un procedimiento. Usted entiende cómo se aplican una serie de reglas, cómo se incorporan y se puede llevar a cabo un resultado. Uno dice, maravilloso. Pero cuando entendemos a una persona, no es que la entendamos como entendemos una fórmula. Podemos reconocer que en ella, coexisten varias voces distintas, varios deseos contradictorios. Sé que estoy enfermo, sé que debería ir al médico, pero no quiero ir. Usted y yo hemos escuchado esto millones de veces. Y lo entendemos. Y lo más divertido, de nada sirve decirle a la persona, estás cayendo en una contradicción. Desde luego que está cayendo en una contradicción. Pero esto no va a remediarlo. El utilitarista podría llegar diciendo, acabo de evaluar tu circunstancia y lo mejor para ti, según mis exámenes y estudios, es que vayas al médico. Y dice, no, yo no quiero ir al médico. Sé que estoy enfermo, pero no quiero ir al médico. En este pasaje, usted advierte cómo la irracionalidad está presente a cada instante. Soy un hombre enfermo. Soy malo. Y dice, ¿cuál de las dos? ¿Es malo porque es enfermo o es enfermo porque es malo? ¿Y cómo es que usted sabe que está enfermo? ¿Qué es lo que le dice? Tengo un problema en el hígado, en la bilis. Dice, bien, ¿es que le duele el costado? Qué casual, porque es justamente ahí donde, en la literatura tradicional, dolía la melancolía. Entre esos cuatro humores que habitaban en el cuerpo humano, es el melancólico, el flemático, el colérico y el sanguíneo. Estos eran los cuatro humores que regulaban el cuerpo. Pues sacaban sangre a las personas para equilibrar estos tipos de estados anímicos. Y uno de los humores, el melancólico, era el que prevalecía en los artistas. Y hay retratos, autorretratos, discúlpenme, de Alberto Durero, señalándose el hígado diciendo, es que es acá. Y es el hígado, casualmente. Y esta introspección, ¿por qué está dada? Por un elemento. Que la enfermedad invita a una introspección. Y esto, de quien, alguien que mejor lo explorará, es el mismo Thomas Mann, una entusiasta de Dostoyevsky. Porque con la enfermedad, hay una introspección de qué es lo que me está ocurriendo. Sin la enfermedad, no la hay. Y cuando en la montaña mágica se retrata todo este tema de la enfermedad, uno reconoce la hondura a la cual llegan estos personajes que resulta fascinante. Y es precisamente por su enfermedad. Su enfermedad le descubre estratos desconocidos de su propio comportamiento, de su propio ser. Entonces, en este pasaje uno encuentra, ¿por qué me parece familiar algo así? Porque nosotros contamos con la oportunidad de comprender algo que es similar a lo que nosotros somos. Contradictorios, no a ratos, la mayoría del tiempo. Perseguimos, pero nos retractamos. Buscamos, pero rehusamos. Queremos, pero luego odiamos. A veces, a veces, en un cuarto de hora. Y uno llega a pensar que un utilitarista puede decir, con esta criatura vamos a formar una suerte de paraíso, una suerte de gran fábrica, donde todos los engranajes funcionen a la perfección. Con esta criatura, no. No va a funcionar así. La obra tiene el título de La ratonera. Y dentro de las imágenes de la presentación, esta es la más curiosa. Porque es una ratonera de 1851, justo de la época del Palacio de Cristal. Que, por cierto, la ratonera tuvo el particular mérito de atrapar un ratón en el museo donde estaba guardada. Y lo atrapó. Ahora, ¿qué pasó con el ratoncito? No lo pude averiguar. Creo que hubo una sepultura correcta al respecto. Ratonera. Porque este personaje va a alcanzar una lucidez muy alta sobre sí mismo. Va a indagar la profundidad de sus contradicciones. ¿Cuáles son los resortes que hacen que su deseo aparezca y cuáles no? Él establece de inmediato que hay otras personas que viven según el esquema de los acontecimientos sin levantar la cabeza o mirar a los lados. Y puede sobrellevar las dificultades y hacerle caso a las promesas del progreso y conseguir la mejor de las vidas posibles. Pero él, nuestro protagonista, no es así. Él tiene que preguntar, tiene que indagar, sospecha de la agenda secreta de estos otros. Y esta lucidez que le habla sobre cuáles son sus circunstancias, esta lucidez que le invita a controvertir los fines de los demás, hace no que él sea el gran protagonista, sino un hombre del subsuelo. Alguien que vive en una ratonera, donde desprecia, pero no puede hacer algo distinto de su desprecio. Porque vive encerrado en este continuo soliloquio. Ya tiene cuarenta y tantos años, se siente rendido, tiene una suerte de renta que hace posible que viva tranquilamente. No, no tranquilamente, un poco de forma holgada. Da a recordar más adelante otros episodios de su juventud a los 24 años y su relación con los amigos del colegio. Pero en este instante, mientras nos habla, él desprecia a estos otros diciendo, esta es la vida de las personas que siguen los esquemas particulares y que tal vez para ellos, sí se da el caso de que siempre buscan el placer y siempre rehúyen el dolor. En cambio, en la ratonera, no. Porque en esta ratonera, esta persona alcanza una lucidez fascinante, porque ya se ha dado cuenta que los fines que buscan la mayoría de las personas son ridículos, son estúpidos. Pero sin embargo, a pesar de este reconocimiento, él no tiene esta fortaleza para desarrollar una vida al margen de aquello que desprecia. Es más, un gran despreciador este personaje. Y nos comienza a contar de qué es lo que desprecia. Y lo que desprecia es justamente todo el credo utilitarista. Nos dicen que el ser humano no es egoísta siempre. Esto martiriza a estos intelectuales, porque piensan, en últimas, que el ser humano obedece por placer y dolor y que nunca rehusará el placer. Dicen, no, lea Dickens. Y leyendo Dickens uno reconoce que hay personajes, y esto es fundamental, que con el ánimo de exaltar su individualidad, son capaces de rehusar el placer. Que pueden llegar a caer en unas circunstancias muy difíciles, donde hay una salida, y esa salida está disponible. Y sin embargo, para afirmar que son los dueños de su propia vida, prefieren sufrir. Y es que el elemento que recorre memorias del subsuelo, el más importante de todos, es este. Que antes de cualquier otra cosa, el ser humano busca afirmar que él es el dueño de su propia vida, aunque, en secreto, no lo sea tanto. Quiere llegar a conquistar algo de sí y decir, no, si usted me va a sobornar de esta manera y cree que, teniéndome en sus hilos, yo me convertiré en una suerte de títere, olvídelo. Es que todos somos egoístas, claro, pero no siempre, y no siempre con la misma intensidad. Hay veces que cedemos, y cedemos de maneras inexplicables, porque estamos buscando algo diferente, porque queremos decir, porque queremos alcanzar otro tipo de reconocimiento. La naturaleza humana no tiene un carácter reversible. Hay episodios, y así nos lo mostró en la Casa de los Muertos, en su libro sobre la cárcel, que apenas marcan a la persona, no hay marcha atrás. Porque en esta cantidad de voces en el día a día, existen unas tensiones que, por más que queramos, no las vamos a poder desmontar. Podemos leer Rousseau, podemos leer Voltaire, podemos leer, qué sé yo, las pedagogías del sur, pero de pronto, esta, llamémoslo así, esta fe que tenemos en la educación, sea una exageración. De pronto podemos educarnos en ciertas cosas, pero no en otras. No podemos rehacernos a imagen y semejanza de una perspectiva intelectual. Estamos limitados en ese campo. De pronto un trauma sí lo puede hacer, de pronto una tragedia lo puede hacer, de pronto sufrir lo hace. Porque en Memorias del Subsuelo queda claro que hay una relación absoluta entre el sufrimiento y el conocimiento. Que llegamos, justamente por el sufrir, a reconocer otros estratos de nuestra misma vida. Y que cuando se nos promete vivir en una suerte de palacio de cristal, donde todo está arreglado de la mejor manera posible, donde no enfrentamos ninguna de los riesgos, de inmediato, la necesaria tensión que a veces necesita nuestro entendimiento, se rompe. Necesitamos un tipo de dificultad. Y esto no lo explica William James, sino los estoicos y tantos otros pensadores. James cita un pasaje hermosísimo de una persona que se cansó tanto de las comodidades que tuvo que ir a salir a mojarse durante la lluvia. Dijo, no aguanto más esto, necesito atención. Y nuestro científico diría, no, porque se va a resfriar. O no ame porque va a sufrir. Obvio, va a sufrir. De eso se trata creer dentro de tantas otras cosas. Y rehusar el sufrimiento es rehusar cualquier oportunidad de conexión valiosa con cualquier ser humano. Porque yo prefiero no sufrir. Y dicen, bueno, sí, la mejor manera de hacerlo es, pues, tomes unos cuantos narcóticos y termine todo. Y uniría, no, pero no quiero llegar hasta allá. Y dice, entonces, si usted va a tener un hijo, va a sufrir. Si usted tiene una relación sentimental, va a sufrir. Si usted tiene un amigo, va a sufrir. ¿Qué va a hacer? Y esta relación, como Dostoyevsky la coloca, entre sufrimiento y conocimiento, es absoluta. No podemos encontrar una ruta distinta. No es que yo quiero saber, pues, bueno, la enfermedad lo que da es fascinante. Por eso es que Thomas Mann y Nietzsche tendrán esta visión tan clara sobre esto. Nietzsche va a decir, años después, salud es haberse recuperado de la enfermedad, porque la persona ya tiene la conciencia de lo que vivió. En cambio, no estar tocada por la enfermedad es vivir en un desconocimiento sistemático de sí. somos irracionales. y en la obra nos muestran esta irracionalidad constante y la expectativa de estos utilitaristas y esta visión tan monolítica del ser humano con dos pedales, con dos pistones, que en última dicen, bueno, mire, es que somos a veces irracionales. Dicen, no, usted lo es todo el condenado tiempo. Quiere y no quiere. Aborrece y no aborrece. Se reconcilia y vuelve a reavivar odios. Y en esta primera parte de Memorias del Subcielo es este personaje que va de un lado a otro con eso. Él argumenta a favor de todos estos puntos, dándonos a entender de una manera muy clara que esta visión del ser humano unilateral es falsa. Que aquello que quieren los grandes utopistas de construir esta sociedad perfecta tiene un pequeño agujero a saber, no ha comprendido lo extraño que es el ser humano. Está legislando, aspirando a gobernar un ser humano que de pronto no quiere la igualdad. Y en la cárcel él lo vivió donde había una obra de teatro y los prisioneros se sintieron un poco disgustados porque él, Dostoyevsky, que era un intelectual, no quería ocupar el lugar privilegiado para la obra de teatro. Ellos dijeron usted es escritor, usted tiene que estar delante. Y Dostoyevsky comienza a decir pero yo quiero tratarlos como iguales pero ellos aborrecen a quien los trata así. Entonces, ¿cuál de las dos es? Que sabemos que hay una tensión en varios seres humanos que buscan mayor reconocimiento a pesar de que esto implique dolor. Que otros quieren conquistar estas voces al interior contradictorias sometiéndose al sufrimiento. Que otros encuentran su mayor propósito en la vida con que otras personas distintas de él vivan tranquilas o felices. Son estos pistones que no son constantes dentro del ser humano lo que hace esta situación tan cambiante. Y de esto trata esta primera parte que lo deja uno boquiabierto de El Hombre del Subsuelo donde nos dice esto es lo que hay del fondo y me encanta la palabra subsuelo porque arriba está todo de lo cual nosotros corrientemente vemos. las personas buscan un propósito y lo cumplen donde los amantes se prometen amor y pues tratan de hacerlo pero al fondo debajo de la tierra está algo oculto que no podemos llegar a reconocer con los mismos mecanismos con que hablamos de lo que está arriba. y Memorias del Subsuelo nos cuentan pero ¿cómo puede estarlo si el destino inevitable de todo hombre inteligente es el de charlar algo así como llenar un vaso desocupado con una botella vacía? Esta es la imagen. Dostoyevsky nos muestra en esta parte que el aburrimiento a veces participa de una manera más activa de lo que uno hubiera imaginado. En una de las obras más reconocidas de Alexander Pushkin en su Fausto es justamente Fausto quien manda a Mephistófeles hundir un barco porque está aburrido. ¿Cómo cabe el aburrimiento en esta perspectiva utilitarista? ¿Cómo cabe el aburrimiento hoy donde hay miles de mecanismos para que la persona encuentre un tipo de lucha contra su soledad y esté contento mirando YouTube mirando Netflix mirando tantas cosas? ¿Cómo cabe el aburrimiento? ¿Qué es? Y comienza esta ¿Y qué es lo que entrega el aburrimiento? Una perspectiva de introspección de saber que algo no está funcionando bien y este pensamiento el drama del hombre en subsuelo no se materializa en un tipo de actos y tiene este temor y en la segunda parte nos van a contar esos actos son un drama para alguien que quiere afirmar su libertad y en esta crítica que lanza en una oportunidad nos dice confunden su cobardía con espíritu razonable y gracias a ello se sienten mejor que los sentimientos dentro del ser humano son tan particulares y curiosos que en varias circunstancias le colocan la palabra razonable razonable a lo que no es sino cobardía porque las emociones nunca se van de la toma de decisiones jamás sino que en ocasiones se le llama no lo mejor fue justamente rehusar este tipo de relación porque así estoy más tranquilo o tranquila dice bien y fue por cobardía no 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 por cobardía no jamás entonces ¿seguro? y dice pucha ¿cuántas emociones están participando? son muchísimas sino que la máscara es de lo razonable piensa en las guerras en tantas cosas hasta donde la cobardía no se disfraza y usa cualquier cosa a su alcance para decir ah fue lo más bueno no pegarle un puño a esa otra persona el verdadero valiente fui yo dice ¿sí? o no lo mejor es no participar en este conflicto porque en últimas esto puede ser un conflicto mayor bueno y ¿alguien qué? esto lo hace por este razonamiento o hay algo oculto detrás o hay una emoción que dice no quiero que esto ocurra durante la segunda guerra mundial en la década de los 30 antes de la segunda guerra mundial era claro lo que estaba pasando y en Inglaterra era claro que Hitler tenía unos propósitos muy determinados y que tarde que temprano habría guerra y unos ministros que quisieron firmar una paz con Hitler y la firmaron y lo peor es que trajeron la paz diciendo esta es la paz de nuestros tiempos así lo recitó Chamberlain bajando el avión y había alguien Churchill que decía no usted lo que está haciendo es posponer el conflicto usted a este esfuerzo por hacer una suerte de paz lo está llamando algo razonable y no es más que postergar un conflicto que es inevitable pero es que yo no quiero el conflicto habrá conflicto y esto nos lleva a la siguiente idea la obra tiene que tener estos apuntes descocidos por un lado y por otro precisamente porque busca informarnos de eso que usted y yo como lectores reconozcamos que este es parte de un diálogo que es probable dentro de nosotros donde los fines los medios y demás están torciéndose el utilitarismo queda por el piso y uno de sus argumentos el más divertido de todos ellos es el de la racionalidad de la historia y esto se pensó durante mucho tiempo por varios intelectuales la historia es un proceso y el progreso nos informa de cómo va el progreso sino ah extraordinario y hacia dónde va el proceso va hacia el mejor de los mundos posibles donde se remediarán todas las enfermedades las personas vivirán en una igualdad absoluta y serán todos finalmente hermanos dice si la historia es razonable estamos buscando ese propósito extraordinario que es hacia dónde va el progreso y Dostoyevsky justamente nos dice no piense ni por un instante que la historia es razonable no caiga en este espejismo hubo argumentos en el siglo XIX por supuesto yo les doy este en el siglo XX la cantidad de bombas nucleares que tenemos miles por todo el mundo yo me diría bueno y el progreso nos llevó a tener una bomba como la SAR o otras tantas bombas dice pero eso es bueno o es malo pues imagínese estamos dormidos en un barril de dinamita o bueno ya usted me entiende la idea entonces piensen en el progreso aquí están más países con bombas atómicas o el favorito de muchos si esto es progreso y esto representa la contaminación absoluta de los océanos entonces ¿qué? yo me diría pero Fernando la expectativa de vida ha mejorado considerablemente ¿vivimos buenas noticias? sí pero argumentemos algo el consumo de ansiolíticos y antidepresivos ha aumentado en más de un 300% en los últimos 10-15 años entonces ¿ha incrementado la calidad de vida? sí pero no del todo bueno pero el progreso es algo algo maravilloso ¿hasta qué punto? no es fácil no es fácil y es controvertido yo estoy acá mostrando justamente un punto de vista contrario al normal que son varios los que dirán este es el mejor momento de la historia otros que se vuelven adictos a las benzodiazepinas dirán claramente no entonces a cada historias que está mostrando en parte toda esta visión tan ingenua de la historia Orwell Orwell dirá en su gran obra en 1984 de pronto el progreso su principal fin sea someter mejor a las personas no tanto hacerlas vivir bien sino encerrarlas y controlarlas mejor de pronto tal es el objetivo del progreso entonces esto lo deja uno con la idea de ¿es necesario sospechar esta idea del progreso? sí porque puede tener aristas maravillosas no hay duda pero puede tener otras que no ¿cuál es el interés último del ser humano? ¿qué es lo que el ser humano en últimas quiere? ¿más placer? entonces ¿por qué lo rehúsa? evitar el dolor entonces ¿por qué lo busca? evitar el sufrimiento pero se queda sin el conocimiento y la conciencia que va amarrada al conocimiento al sufrir entonces ¿qué es lo que busca? Kierkegaard también formuló estas preguntas y Kierkegaard ya entendió como parte de la gran corriente del existencialismo que el problema del ser humano es que no cabe en esas construcciones abstractas donde lo han querido meter es tan escurridizo tan complejo su sentimiento religioso su sentimiento ético su sentimiento estético es tan curioso tan inasible que por más que se lo quiera meter en una estructura y en una superestructura donde todo quede lijado y perfecto no va a ser posible que hasta que no comprendamos mejor la fuerza y la cantidad de contradicciones que hay pues en últimas va a ser muy complicado hacer un sistema y de pronto es probable que no se pueda hacer porque lo que el ser humano quiere dice Dostoyevsky porque me parece que el sentido de la vida del hombre consiste en demostrarse a sí mismo a cada instante que es un hombre y no una tecla de piano es decir que lo que más buscamos es tener nuestro sentido de libertad que somos agentes activos en la toma de decisiones que tenemos incluso cuando estas decisiones sean contraproducentes a nuestros intereses que en este mundo perfecto queremos sacar la lengua que estamos llenos de caprichos inexplicables que ni siquiera nosotros terminamos de entender pero que cuando los asfixiamos sentimos esta presión en el cuerpo este es el drama que en lugar de un placer o evitar el dolor es justamente soy un agente encuentro mi libertad cuando usted trata a una persona como una cosa que sigue un camino determinado sentirá de inmediato como esa persona lo rechaza cuando a un adulto mayor lo tratan así su oposición es absoluta dice a mí no me hacen esto yo soy agente para lo bueno y para lo malo pero es que te vas a caer aquí yo mejor yo te ayudo no me caigo igual pasa con los niños igual pasa con todos esto es lo que se está buscando y es tan fuerte que nosotros vivimos en un anzuelo en un nudo de anzuelos donde sale un capricho para un lado y para otro incúmplalo deje de rascarse la nariz deje de dormir de cierta manera y verá esto es lo que más quiere la persona la libertad por eso donde esto no se comprenda al interior de cualquier sistema político está llamado a vivir en una revolución si la persona no puede llegar a sacar la lengua en estos momentos sabemos que es lo que corre y es lo que muestra que alguien incluso busca el sufrimiento uno no lo puede creer hay una novela de London que se llama Aurora Espléndida yo la leí hace muchos años y se las voy a ruminar de inmediato es un hombre que consigue mucho dinero después de muchísimo trabajo desde un trabajo en minas y demás hasta que está en una barca con todo el dinero y siente que el dinero ahora lo está obligando a hacer de determinada manera ahora el dinero lo subyuga y lo único que hace para sentirse libre y dueño del dinero es botarlo al agua si uno dice ¿qué hace? ¿por qué? lo interesante era tenerlo ir a buscarlo verlo desde lejos no tenerlo en las manos y Dostoyevsky nos cuenta en Memorias del Subsuelo de pronto así son los objetivos nos gusta es verlos de lejos y no cumplirlos de pronto eso es lo que nos interesa en la vida esa distancia o esa simulación de voy a lograr esto pero cuando damos unos cuantos pasos tenerlo lejos pero nunca cristalizarlo somos criaturas extremadamente complejas esto es parte del existencialismo y Dostoyevsky es quizá a mi parecer la fuente de todos estos pensadores existencialistas que hacen hincapié siempre en estos fundamentos de la libertad si este espacio de libertad no se da si una teoría intenta sustituir nuestra agencia sabemos la crisis que se puede llegar ya sea a través de Kierkegaard Dostoyevsky Nietzsche o Jean-Paul Sartre en la segunda parte de Memorias del Subsuelo es muy divertida esta parte porque nos habla de cómo es la vida de una persona así al principio son los 40 años y luego son los 25 y nos muestra por ejemplo cómo él intenta ser más dueño de sí mismo y le cuesta trabajo y va caminando por la calle y dice encuentra un personaje con quien ha tenido un tipo de desencuentro y no se saludan y él siente que no lo va a saludar pero no tiene por qué correrse así que mientras lo ve caminando por la misma acera él se hace el firme y dice no me voy a correr no me voy a correr y se corre y dice pero cómo es posible que me haya corrido y Gino dice usted quiso su propósito y no lo logró y no había nada que evitara la consecución de ese propósito y sin embargo usted y yo pues esto nos resulta familiar yo quiero dejar de comer esto y ahí está uno con el paquete de galletas o el caso del fumador que está mirando sus radiografías de pulmones fumándose un cigarrillo uno dice pero pero no está viendo que esto le causa un mal dice de algo me tengo que morir afirmamos nuestra libertad para nuestros caprichos siempre y tampoco podemos tener la oportunidad y esto es dramático en realidad de ver cómo nuestros propósitos terminan de aplacar estas fuerzas internas que tenemos a veces esas fuerzas emergen y nos conducen de ahí que Freud adorara a Dostoyevsky y escribiera sobre Dostoyevsky de ahí también Stefan Zweig François Moriak y tantos más Julian Green cuya gran obra literaria tratas justamente de esto cómo el personaje no entiende que hay otras fuerzas que emergen y que tienen en la toma de decisiones una influencia si no absoluta al menos considerable y este personaje es un lío por eso y quiere entrar en una reunión con unos amigos del colegio y ellos le dicen es que usted no debería ir y él insiste yo sé que no debería ir pero usted no me dice a mí cómo actuar y comienza esta contradicción de decir ahora que usted me dijo que no debería ir ni debería dar dinero más lo hago y para nosotros esto es totalmente familiar ¿qué es mejor? ¿la felicidad barata o el sufrimiento elevado? bien dígame ¿cuál de los dos es mejor? no pucha depende y la respuesta en la historia es que es pues el sufrimiento elevado si ese sufrimiento elevado va con la afirmación de la libertad porque esta liberación de tensiones dentro del espíritu humano no funciona siempre si a una persona le entregan absolutamente todo los mejores colegios las mejores universidades impiden que se rasguñen lo controlan cada cosa le quitan la oportunidad de tener una tensión y puede vivir en el mundo feliz de Aldous Huxley el cual nosotros hicimos un curso y es una obra fascinante está en literatura y política 3 podemos vivir en ese mundo feliz si eso es lo que quiere contrástelo con tener la certeza de sufro sí pero no he perdido mi agencia es decir no he perdido mi prerrogativa a tomar las decisiones sobre mí y a pesar de que la tengo no es fácil a pesar de que quiero llegar a decidir qué rumbo tomar hay otros momentos donde trastabilo y sencillamente me voy para otro lado queriendo uno como uno puede querer a una persona de pronto los ojos dicen yo quiero mirar allá y termina mirando allá y uno dice pero no usted sí la quiero no yo sí la quiero pero pues no sé qué pasó y esto pasa todo el tiempo y es divertidísimo tratar de enmascarar al ser humano como una criatura simple sea usted un sufrimiento más elevado cuando Dostoyevsky nos muestra en esta obra una relación particular que tiene nuestro personaje una prostituta que se llama Lisa y él deliberadamente actúa delante de ella le promete lo dicho y lo escrito y habla de la oportunidad de tener una suerte de niños y demás y la prostituta le muestra que ella también ha querido y le muestra unas cartas diciendo mire yo tuve un proyecto de vida esto se dio y él tiene el decoro de hacer unos planes y uno imagina ay ya todo quedó hecho y de repente nos da la vuelta de tuerca Dostoyevsky a saber de manera puntual que cuando alguien ama queda tiranizado y esta tiranía que siente va en contra de ese ánimo tan fuerte por reconocerse libre y este personaje no puede amar justamente por eso aquí Dostoyevsky entra en una crítica ya no del utilitarismo que quedó destrozado con esta visión ingenua sobre la historia sobre el ser humano sobre estos dos dispositivos esto quedó ya destrozado sino que entra en una crítica sobre sí mismo una crítica que dice una persona que busque tanto su libertad con tanto empeño jamás podrá amar y cuando se vuelve a encontrar con la prostituta la rechaza dice no yo no voy a aceptar ninguna tiranía pero usted me dijo dije sí la engañé mentí me dejé atrapar por la estar conmovido en un episodio por unos sueños de una vida estable con un niño al cual yo le coja las mejillas me dejé atrapar por esos sueños pero ahora volvió a emerger de mí esta sed de libertad así que no olvide y uno dice pero pero cómo es posible que usted le haga esto y esto es algo que ocurre continuamente las personas se retractan todo el tiempo dice pero cómo es que usted no tuvo claro el propósito del matrimonio y no se presentó en la boda así fue yo conocí un caso de una persona que se casó fue a la luna de miel se devolvió se quedó en el aeropuerto compró otro pasaje y se fue y nunca volvió y yo decía pero cuál fue como quisiera haberle preguntado la línea de razonamientos que usted siguió para tomar esta decisión dice eso es lo curioso no hubo una línea de razonamientos la obra termina de esta manera mostrándonos un personaje que es el antihéroe es el antihéroe por excelencia y de esto trata buena parte de la obra de Dostoyevsky no el personaje que se consuela haciendo parte de un gran esquema de acontecimientos donde triunfa se opone al mal mantiene un tipo de jerarquía en la misma sociedad es como los héroes de las mil y una noches y uno dice ah el héroe por excelencia salió de su hogar se enfrentó a la desconocido y retornó a su hogar trayendo la buena nueva no Dostoyevsky nos va a decir no esto no es así esto es el tema del antihéroe y lo que nos dice al final de su obra nos lo cuenta Joseph Frank es esto sin embargo por lo menos me he sentido avergonzado durante todo el tiempo que las escribí las memorias de modo que no son literatura sino un castigo y una expiación miren la palabra castigo y expiación ¿le suena familiar? por supuesto no es muy interesante hacer un largo relato de como envenené mi vida por desintegración moral en mi húmedo agujero por mi falta de contacto con otros hombres por rencor y vanidad juro que no tiene interés literario ninguno pues una novela necesita un héroe en tanto que yo he reunido aquí casi en forma deliberada todas las circunstancias de un antihéroe antihéroe y ese es el personaje es un antihéroe alguien que dinamita las jerarquías convencionales que se opone a la consecución de fines que todas las personas van él va a ser el alimento para un álvaro de campos o para tantos otros escritores alguien que rechaza las formas convencionales de vivir se opone las critica sospecha de su agenda secreta y queda viviendo en las márgenes estos personajes son donde Dostoyevsky se destaca más en el antihéroe en la oposición uno puede recorrer la literatura buscando héroes y puede leer por ejemplo las mil y una noches o leer las aventuras de Sinbad y tantos otros libros donde está el espíritu del héroe pero en Star Wars es mucho más interesante Darth Vader muchísimo más interesante que Luke Skywalker de hecho en Star Wars Luke Skywalker es medio lelo pero Darth Vader no porque los antihéroes más allá que Darth Vader al final se reconcilie y todo este tipo de temas tienen más registros tienen un drama en sí mismo viven en un estado de contradicción el héroe por el contrario rara vez se cuestiona rara vez se cuestiona Gilgamesh se cuestionó al principio más adelante ya no tanto al final buscando la inmortalidad sí esto lo hace tan curioso pero si ustedes ven la mayoría de héroes rara vez se cuestiona el antihéroe vive en una indagación continua sobre sí mismo descubriendo contradicciones problemas propósitos ocultos el antihéroe tiene una vida mucho a nivel psicológico mucho más interesante hablo de Star Wars justamente porque recuerdo cuando lo vi hace mucho tiempo Luke Skywalker me cayó tan mal me parecía tan lelo ay ya va a tener la espadita ay ya el enanito verde va a ayudarlo maravilloso dice sí pero Darth Vader uff ese sí tenía más que dar ese fue el que me cayó bien y usted puede ver en Superman quién es más interesante Lex Luthor o Superman pues Lex Luthor o en Batman Batman o el Joker pues el Joker es un poco más interesante si bien Batman tiene un poco de antihéroe también entonces en memoria del subsuelo esto es lo importante el antihéroe que entra en este conflicto bien ya vamos llegando al fin de nuestra clase y solamente les cuento esto es fenomenal la introducción a los demonios y ya cerramos la parte de memoria del subsuelo en los demonios esto vive la obra por todos los ataques terroristas que se llevaron a cabo en la década de los 60 y la década de los 70 Dostoyevsky quiere habitar la mente de los revolucionarios y ver cuál es la crisis que hay y dentro de los revolucionarios hay toda una pléyade hay revolucionarios que quieren ayudar y tratar de empujar una revolución con el pueblo hay otros que por el contrario quieren explotarlo todo y matar al zar hay varios movimientos uno de ellos Tierra y Libertad y decenas de terroristas que están viendo cómo reestructurar la sociedad y uno llega a pensar bueno si este es el ánimo de reestructurar una sociedad ¿hay imagen y semejanza de qué? ¿hasta dónde se es capaz de desmontar toda una estructura en sus columnas principales y rehacerla? ¿quién tiene ese tipo de experiencia y cómo es el resultado de esta experiencia? ¿y sobre qué visión de la naturaleza humana esto es hecho? y al zar Alejandro II que irá de 1855 a 1881 lo intentaron matar varias veces cinco en un tren en sus palacios de invierno y finalmente lo matan en 1881 y esta idea de lo que está ocurriendo en Europa y particularmente en Rusia es algo que comienza a tener en la mente Dostoyevsky todo el tiempo y los demonios trata de ese grupo de revolucionarios y la forma en que Dostoyevsky los analiza las aristas que tienen sus agendas secretas esos caprichos que están ahí pendientes su afán por la destrucción su visión del pasado todo esto construye una obra trepidante donde aparece el que es según Mijaíl Bachtin el personaje más hondo y con más relieve de toda la obra de Dostoyevsky y esto ya es decirlo todo que se llama Nicolai Stavrogin Stavrogin le deja a uno los nervios de punta Dostoyevsky escribió esta novela por allá en Alemania sufriendo unas hemorroides espantosas de pie con todos los problemas económicos del mundo del curso hablaremos de la biografía extensamente y de todos los episodios macabros que vivió pero quería Dostoyevsky y este desde luego por su propósito mostrar este idealismo en qué es lo que se transforma quiénes se meten en estas campañas que tienen buena fe algunas de ellas para llevar a cabo los escenarios más siniestros este personaje Stavrogin Kirillov y demás fueron en últimas y uno lo siente así los personajes que más llegaron a tener influencia en la visión de Nietzsche y para estudiar a Nietzsche de pronto es una muy buena sugerencia leer con mucha atención los demonios y de esto tratará nuestro curso que comienza en ocho días bien aquí queda la información del curso en la página en fernandogalindo.co usted puede revisar toda esta información de esta y otras actividades mañana en el portal de experiencias de la vivienda estaré hablando de libros sagrados y bueno si usted está pendiente en mis redes sociales y de YouTube iremos subiendo más videos y más información voy a pasar de inmediato a sus preguntas ojalá tengamos algunas preguntas así que me devuelvo para atrás a ver qué pregunta tenemos vamos acá Javier cuando visitó París y Londres nunca se detuvo en las obras de la cultura universal solo observaba gente ¿de dónde sale esta habilidad para analizar? nos pregunta Javier y detenerse en el comportamiento humano Javier yo creo que fue de su episodio de la cárcel porque la soledad que tuvo ahí y su capacidad de análisis fue única Tolstoy habla de la cárcel Chehov habla de la cárcel Vasily Grossman habla de la cárcel pero no estuvieron en ella Tolstoy es que sí la enfermedad esa enfermedad constante estos ataques de epilepsia hizo posible que esta observación de sí mismo de estar indagando constantemente cuáles son los detonantes de los comportamientos y en esto es muy probable que la enfermedad haya sido la clave de todo y usted lee por ejemplo el idiota donde el príncipe Mishkin nos describe esta circunstancia de la epilepsia esto es único y es referido por varios estudios sobre la misma epilepsia que lo citan en extenso la capacidad de visión sobre de sí mismo de Dostoyevsky o de Cervantes o de Michel de Montaigne no tiene parangón no tiene es muy difícil yo no lo veo mi mayor interés Javier estudiando literatura es justamente ver a esos escritores ver ese tipo de perspectiva porque lo humano lo demasiado humano como lo llama Nietzsche no es algo tan simple como nos lo están haciendo lucir incluso hoy en día es mil veces más complejo y gente como Dostoyevsky en los demonios en el idiota en los Karamazov en sus cuentos nos lo muestra bueno Lucy un saludo entonces Michael un saludo también para ti Liliana voy a pasar a la pregunta de María Ruth ¿será más importante el diálogo interno que la educación en una sociedad? me pregunto si para llegar a él no será importante una educación sólida es una muy buena reflexión Marta y te doy las gracias por traer este tema que para mí es muy importante el diálogo interno uno lo puede llegar a aprender leyendo literatura porque uno reconoce a esos otros personajes y evalúa qué es lo que está ocurriendo en ellos y de repente en nuestra vida podemos darnos cuenta justamente de cómo van rehaciéndose unos mecanismos que desembocan en un comportamiento yo pienso que la educación literaria es la educación sentimental por excelencia y tengo justamente una argumentación al respecto donde la gran literatura la Madame Bovary Orgullo y Prejuicio Miguel de Cervantes Dostoyevsky Dostoy y tantos más nos dan esa oportunidad para explorar la psique humana como ningún otro psicólogo nos la da porque la muestra en acción en acción lo otro nos lo muestra en una suerte laboratoria con una serie de explicaciones puntuales aquí nos dan esos diálogos internos funcionando María Ruth y en eso es algo valioso uno entender ver que el arte es una posibilidad para mejorar el diálogo interno y el diálogo interno va por evasiones caprichos omisiones tonterías y este es uno de los grandes triunfos una persona que pueda llegar a establecer consigo mismo un mejor diálogo interno tiene mucho ganado Ángela hoy se dice vamos a ver Ángela te coloco acá en pantalla hoy se dice que el cerebro es razón y emoción memoriza lo negativo no está programado para la alegría debemos gestionar nuestras emociones no elegimos las circunstancias pero sí cómo afrontarlas entonces te respondo Ángela sabemos y esto lo cuenta Daniel Burnett en un libro llamado El cerebro feliz sabemos con precisión que pues nuestro sistema está más inclinado hacia las alarmas que hacia la tranquilidad y de esa manera tenemos una predisposición a vivir para la ansiedad y el estrés nadie recibe clases justamente de qué sé yo de estornudo número uno o aprenda a bostezar no eso nos fluye natural también nos fluye natural la ansiedad nuestro sistema de alarmas se prende todo el tiempo y llegar a aprender cómo atenuar esto no es fácil porque en cierta u otra manera ese sistema de alarmas hace que nosotros estemos vivos ahora entonces los ejercicios de diferentes escuelas filosóficas o de la psicología positiva intentan justamente enseñar cómo sobrellevar estas circunstancias y lo que tú bien nos informas en medio de este mundo donde razón y emoción están entretejidos poder cultivar una forma de afrontar la realidad paso a diana gracias ángel dos tories que intentó algún tipo de curación para su epilepsia lo acusaron de loco o destinaron sus obras por esto bien la acusación de loco los demonios tienen un problema el problema de los demonios es el capítulo final se llama la confesión de tijón y en muchas ediciones de los demonios no está esa aquí están las que yo les recomiendo a ustedes momento acá las tengo otras ya estas son las que yo les recomiendo pero en varios no está porque el capítulo final de la confesión de tijón es arrollador y sirvió para que muchos dijeran esto lo escribió un hombre loco entonces hubo acusaciones varias sobre la locura de esto de hecho caramba esta edición en inglés de apuntes del subsero comienza justamente su epílogo con esa palabra Dostoyevsky estaba loco y la palabra loco es esa etiqueta tan molesta que parece descalificar las mil y un cosas que hizo como en el caso de Van Gogh donde dice mire tenía un problema en su comportamiento si seguro tanto Dostoyevsky como Van Gogh pero si le colgamos la etiqueta y dian se la colgaron justamente por las últimas partes de los demonios de la confesión de Tijón se la colgaron ahora remedios para la epilepsia no hubo un tipo de prácticas que él pudo llegar a haber hecho y demás pero no él la sufrió con toda la intensidad bueno Rosy me encanta verte acá conectada Alicia también bien Karolba entonces el utilitarismo es la corriente filosófica de mediados del siglo XIX que está hecha por Jeremy Bentham donde se hablaba de cómo maxificar el placer y suprimir el dolor a escala social y es una visión que quizá no sea tan popular como uno recuerde pero que sí mantuvo unos efectos en las escuelas del pensamiento económico por ejemplo y también social que se pensaba que el ser humano tenía estos dos pistones bien la última pregunta y nos vamos con Diana otra vez ah bueno más adelante acá creo que hay una pregunta Nuria gracias don Fernando me puedes quitar el don no te preocupes por tan excelente disertación del ser humano excelente somos un enigma complejos un cubo rubí saludos desde Costa Rica bien creo que tenemos una pregunta más en sol ya terminamos para quien inició hoy a acercarse Dostoyevsky con qué libro debería iniciar para usted cuál sería la mejor biografía Dostoyevsky tiene alguna obra que pueden leer los niños super la pregunta entonces primero hay unos cuentos de Dostoyevsky hay un cuento que de pronto podría ser leído por los niños llamado el héroecillo creo que acá está el héroecillo puede ser uno de ellos de pronto de pronto pero habría que echarle un ojo antes el héroecillo es un bonito cuento hay un cuento fantástico muy divertido que Borges adora que se llama el cocodrilo el cocodrilo es un funcionario que vive en la panza de un cocodrilo y pues sigue trabajando desde allá por supuesto entonces para niños podría yo indicar estos dos si hay varios cuentos hay un volumen de cuentos completos de Dostoyevsky que vale la pena no todos pero si al menos esos uno dos la biografía hay varias biografías de Dostoyevsky son muchísimas la más importante es de Joseph Frank acá tengo son cinco volúmenes de este tamaño aproximadamente ya olvidémonos de la presentación y la nuestra son cinco volúmenes de este tamaño es la gran biografía de Dostoyevsky es básicamente una enciclopedia de Dostoyevsky y de la vida rusa entonces esta es la gran biografía Joseph Frank hay otra biografía que a mí me gusta mucho que es la de Dostoyevsky así se escribe es un solo volumen está muy bien escrita se consigue sin tanta dificultad Henri o Henry Droyevsky Henry Droyevsky bien esta sería la biografía ahora con qué iniciar Dostoyevsky si ya es un lector lector yo le diría que inicie con crimen y castigo ahora si quiere iniciar y no es tan buen lector inicié con los cuentos noches blancas por ejemplo y el otro que es el sueño de un hombre ridículo con eso yo me atrevería a decirte y el último ouch ¿cómo definirías a la estética el acercamiento a la belleza que nos propone Dostoyevsky? es muy complicado me atrevería a decir que es la y pienso ahorita en crimen y castigo es la posibilidad de redención que tenemos los seres humanos la estética y la ética en Dostoyevsky no están del todo descoyuntadas no están separadas y esa posibilidad de redención es por lo que muchos personajes van trabajando y cuando lo logran es el máximo punto de belleza la caída para Dostoyevsky siempre es algo claro en todos y esa búsqueda de redención se da y en los últimos capítulos de Crimen y Castigo o en los capítulos de Noches Blancas o por ejemplo en Sueño en Noche de un hombre ridículo esta posibilidad de redención es justamente este momento grandioso que la persona puede renovar su perspectiva del mundo pero sé que es una pregunta que tiene muchas más aristas de las que te acabo de dar acá bien Patricia muchas gracias por estar acá un saludo también de Colombia a Letonia recomendaciones cinematográficas para ampliar el tema claro bien una en Crimen y Castigo es ver Match Point de Woody Allen que es una adaptación de Crimen y Castigo hay una adaptación de la BBC de Crimen y Castigo que se llama así Crime and Punishment es como el año 2002 está muy bien lograda hay películas rusas sobre los hermanos Karamazov y sobre el idiota que vale la pena buscar hay películas y series que se llaman así El idiota los hermanos Karamazov y la película que les mostré de Noches Blancas con Marcello Mastroneani que es una adaptación preciosa sobre este cuento esa quizá sería mi mayor recomendación y ahora Patricia para Memorias del Subsuelo hay una relación que algunos encuentran con la película de Robert De Niro Taxi Driver que yo no he tenido no la recuerdo ahorita también pero sí sé que es una relación que varios encuentran bien Patricia y todos ha sido un gusto tenerlos acá hablando de Dostoyevsky recuerden la información en mi página el curso que se va a dar al respecto y todas las actividades que haremos dentro de poco dentro de poco ha sido un placer nos vemos pronto que se va a dar la recuerdo que se va a dar la recuerdo y que se va a dar